Bueno, buenas noches. Pues esto es un pirata del siglo XXI, mira. Soy como el Sorri, pero de Cádiz. ¿Dónde está el Sorri? Lo he visto yo antes. ¿Dónde está el Sorri que lo he visto yo? Arriesgado con la pajarita. ¿Dónde está el Sorri? ¿Dónde está? ¿Cómo te hacen una la saqueta, cabrón? ¿Quieres un pistolín de 120 kilos? La madre que te da. Bueno, muchas gracias. Esto es una pequeña sorpresa, ¿vale? Esta noche me voy a quitar el gorrito porque ya con la chaqueta, pantacón, el gordo. Perdón por las palabritas, ¿vale? Esta noche tenéis una pequeña sorpresa, muchas sorpresas. Y una soy yo, ¿vale? El loco ha tocado, el gordo. Bueno, no sé si alguno me conocéis, ¿vale? Yo soy cómico del Club de la Comedia, de Paramount Comedy, de Comedy Central, de todos lados, ¿vale? Vengo a amenizar un poquito, ¿vale? Me encanta, me encanta venir a Villena. Soy gaditano, ya lo he dicho, estoy casado, por si alguna mujer se ha hecho ilusiones. Alguna piratilla, ¿verdad? Alguna ha visto al gordo y ha dicho, yo me lo llevo, díelo. O te va como un mon, ya te lo digo. Bueno, intentaré no ser muy verde, ¿vale? Como hay niños, ¿vale? Pero es verdad que a las mujeres les gustan los gordos, ¿verdad, señora? Una mujer de un gordo lo primero que piensa es, ese se lo come todo. Y me lo coma, ¿eh? A ver si pensáis que yo tengo tiroides. Estoy gordo de comer, ¿eh? ¿O no? ¿Qué tal? ¿Eso no? ¿Sorre? Y estará para los dos pajones. ¿De comer? Muchas gracias, soy maravilloso. Yo he venido aquí y creía que era un chino. ¿Y otro restaurante? Pero en serio me encanta. Es verdad que ya que estamos entrando en materia, a ver las muchachas de Milena, ¿a qué os gustan los gordos de Bristero? Un gordo de alegría, ¿verdad, mi alma? ¿Eh? Además, con un gordo puedes salir a la calle tranquila. Te hace una foto. Siempre sale del gas. Por frío, también viene mejor un gordo, ¿eh? No. Me ha hecho lo mismo un gordo que un tío de Ignacio. ¿Habéis visto los tíos de Ignacio? ¿Lo tenéis en Milena? ¿Sabéis estos tíos? Los guarros estos desnutridos. ¿Sabéis quiénes se llaman? ¿Tú te crees que eso me hace feliz una mujer? Un tío que come arroz blanco y pollo orbillo. ¿Eh o no? ¿Tú te crees que eso va a cagar, señora? Si eso barbate y sale a los dos minutos, dice, he cagado. Digo, ¿tú has cumplido? Me vais a perdonar, ¿eh o no? Pero como barbate no va nadie. Un gordo, ¿eh? Yo me puedo pegar a mi hora 40 minutos, ¿eh? Yo me llevo un sándwich listo por si se me baja el azúcar, ¿eh? Y me voy a perdonar, pero yo soy de los cacabas y miran. Sí. Ahora los jóvenes no miran. Ay, qué asco. Miren lo que ha hecho, cobarde. En este país siempre se ha mirado el cadáver, ¿eh o no? A ver, los jóvenes que estáis aquí. ¿Quién de aquí le ha hecho una foto a los colegas? Tómale, guasa. Para ti, para. Yo he decidido, ¿tá mojón que me he quedado sin meca en el móvil? Bueno, no. Es reposita, de verdad, ¿eh? Yo le digo a las mujeres siempre, de verdad. Mira, es una pesita. Antes de empezar el monólogo, bueno, esta es una pequeña introducción. Decido que los gordos siempre vamos a ser más felices que un tío delgado de esos. Porque un tío gordo siempre es feliz. ¿Eh o no? Tú has visto a un gordo triste, tú has visto al jode triste en tu vida. Y como lo han vestido hoy, el tío va feliz. Mira, tú has visto al jode, ¿eh? La me lo dice a la mujer, está muy guapo, ¿quién sabe, puta? Pero no, ella va a lanzar el zar a ver de rato. La entera, y ella va, mire cómo va. La paga, te va a meter las costinas. Te ha tocado, sorry, te ha tocado. Me lo ha dicho el Frank B, que te meta candela, luego te la arregla con él. Pero es verdad, ¿eh? La verdad es que las mujeres, mira, yo siempre lo he dicho, un tío gordo es lo más feliz del mundo. Señora, ¿habéis visto a un gordo triste? En tu vida. ¿Sabéis por qué los gordos somos felices? Porque yo sé de lo que me voy a morir. Tú no. Yo vivo al límite. Yo sé que voy a morir de gordo, ¿eh o no? Pero feliz. Tú vas a abrir un ataúd, ¿cómo está el gordo? Así. Al lado de la corona. El McDonald's no te olvidas. Se puede ser más feliz que un gordo, ¿eh o no? Bueno, yo estoy casado, ¿eh? Es una noticia triste. Yo lo sé que más de una se ha hecho ilusiones. ¿Te ha visto? Yo sabía que alguna no había. ¿Eh? Pero un gordo es verdad. Los gordos, mira, yo estoy casado. Algunos diréis, ¿y ese tío está casado? Pues sí que lo está bien. Fea. Haz tú una idea. Porque no es de villena, porque si no sería maravillosa. Pero qué fea es. Con este cuerpo como pasea delicado. ¿Sabéis cómo encontré yo a un juez? Yo andaba por la calle. Vi algo, me ando agachado. Digo, sos cal y hembra. Me lo llevo. Pero ya con los años le quitan los pelos de la cara. A veces tiene ojos. De mí. Si ahora los hombres y las mujeres son muy delicados. En villena tenéis suerte porque las mujeres son maravillosas. Pero, pero ha visto a los jóvenes de la hora que yo que te buscan mujeres guapas y las mujeres te buscan tíos guapos. ¿Es mentira? No, antes no estaba igual. Si no, mira a tus padres. La mía es horrorosa, que no tiene un cuerpo vintage. Tiene el cuerpo como las botellas de Coca-Cola de los 60. ¿Dónde están las mujeres con cintura? Estas mujeres que tú las ves por la playa lo primero que piensas es vaya algo para colgarle mi pola. En Andalucía somos unos románticos, ¿eh o no? Yo tengo un colega que se ha casado con uno como la mía. Dice, es vintage. Digo, ¿de la Coca-Cola? Dice, sí. Digo, ya, pero la tuya es una lata. Es un orco. En Villena no se conoce caso, porque a la vista está que las mujeres son maravillosas, pero las mujeres se cambian cuando se casan, ¿verdad? Esto lo voy a contar por encima porque veo muchas mujeres, pero en Villena no se conoce caso, ¿vale? Pero las mujeres engordan, ¿eh? Las mujeres me han cogido 25 kilos los dos primeros años. 25 kilos, ¿eh? Igual se pensaba que no me iba a fijar en el detalle. Y yo no he engañado a nadie, ¿eh? Yo llevo los kilos desde la comunión. A ver, Villena. Todos los piratas, todos los tíos que están aquí. ¿Alguno es capaz de mañana de decirle a la mujer que está más gorda? ¿Ve a tu parienta mañana y tiene que estar más gorda? Díselo. Porque ahora se va a poner bikini del año pasado, pero no parece el mismo bikini. Igual el año pasado era la COS. Ahora una lagartilla estampada la luna en COS. Yo a la mía le decía mensajes subliminales. ¡Oh! ¿Sabéis lo que es son Villena? Yo a la mía antes de dormir le decía, niña, no escuches llorar, soñé. Le digo, ¿no te da cuenta que el apartamento parece que tiene menos metros cuadrados? Y no hemos sobrado, tío. Pero la mía es optimista. ¿Sabéis estas mujeres optimistas? La mía no se ve gorda, nena. La mía me dice el otro día, Karen, yo no estoy gorda. Es que me ha cambiado el metabolismo. Todo lo que te ha cambiado la lista es de la compra. Hombre, yo la conocí comiendo floret. El otro día la vi empanando la lechuga y se ve. Se ha perdido. Gracias. Muchísimas gracias. No.